Hola a todos, estáis viendo a un calamar cualquiera en Minecraft, episodio 5. Y aquí seguimos con la casita bajo el hielo. Y para hoy vamos a hacer algo que tengo pendiente y es buscar ovejas. Sí amigos, por triste que suene no tengo lana todavía, no he encontrado ovejas, ni arañas, ni nada. Así que va a ser hora de empezar una búsqueda. No muy larga, pero necesito encontrar ovejas. Y ya de paso, pues cazo un poco, que no me viene mal. Venga, ala, fuera. Vamos a ver, ostris, pedrín. Venga, ven para acá. ¡Eh, eh, eh, que se vuelve loca! Que me tira para abajo. Ten cuidado que está muy loca, eh. A ver, cuánta vaca, eh. Qué barbaridad, por favor. Pues nada, venga. Ala, 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 yo. ¿He oído zombie o me lo ha parecido a mí? Estoy oyendo zombies. A ver. ¿Tendrá que ver con este hoyo? Sí, tiene toda la pinta. Voy a hacer un inciso. Porque yo soy así. Me gusta hacer de lo hardcore, extra hardcore. A ver. Venga, está bien. Pero no estaba aquí el lago. ¿O es que soy lerdo? A ver. Ah, que no hay nada. Claro, ahora lo entiendo. Ay, bueno, venga. Pues nada. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer como que no he hecho nada, ¿vale? No he perdido el tiempo como un tonto. Y vamos a seguir buscando las ovejas. Joder, qué oscuro, macho. Me da miedo. No quiero. Ah, vale. He cogido la carne. ¿Y este pollo, tío? Había un pollo aquí. Ahí. Aquello era un cerdo, ¿no? Si no he visto mal. Eh, tusa. Vamos a estrenar espada nueva. Cerdos, vacas, gallinas... Pero ni una oveja. Como siempre. Y un creeper. Pero de ovejas, nada. Vaya, hombre. Pues nada, me parece que me voy a meter en casa. Me voy a hacer un par de filetes. Me voy a meter en casa. Y a esperar que se haga de día. Porque tampoco sería una buena idea que me maten. En el quinto capítulo. Pero como voy sobrado. Jojo. Y ya. Vámonos. Se acabó de hacerse el valiente. Así que nos bajamos. Y lo he dicho. Me voy a hacer un par de algo. Pollos, por ejemplo. O la nueve de ternera. Qué barbaridad. Y vamos a esperar a que se haga de día. Voy a hacer un baúl. Que lo ponga al lado. Y mientras espero que se haga de día. Voy a ir ordenando esto. Y ya lo veréis ordenado. Así que ahora nos vemos. Bueno. Estoy aquí esperando. Y terminado de ordenar un poco esto. Y me he acordado de que me faltaba el huerto. Y voy a hacer caso a uno de los comentarios de traviesos máximos. Que me dijo la buena idea. De utilizar el agua que cae del lago para hacerme el huerto. Y no tener que necesitar cubos de agua. Y la idea la verdad es que es buenísima. Así que le voy a hacer caso. Vamos allá. Vamos a ver. Esto lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo. Por ejemplo. Si pongo esto así. Así. Y así. Y hago un agujero aquí. ¡Tarán! Sí señor. Sí señor. Perfecto. Así que vamos a hacernos una azada rápidamente. Vamos a ponernos el tiempo rápidamente. ¿Cómo así? Ajá. Venga. Vente para acá. Vamos para allá. Pim pan. Pam para. No. ¡Ah! No. Parán parán. Ahí está. Así que ahora cojo mis semillas. Voy a poner un poco de hueso también. Esto no hace falta hacerlo así. Pero yo molo mucho. Tengo seis semillas, ¿no? Pues. Tres. Seis. Por ejemplo. Así. Perfecto. Lo hacemos crecer un poco más deprisa. Pam pam. No tío. ¿Por qué eres tan lerdo? Joder. La virgen. Eso es una cosa que deberían de empezar a pensar y arreglar la gente de Mojang. El hecho de que puedas echarle bone meal a algo que está crecido deberían de prohibirlo y tal. Que luego pasan estas cosas. Pero bueno. Esto es Mojang. Esto es Minecraft, amigos. Bueno. En fin. Voy a plantar ya también la caña de azúcar, ya que estamos con el mismo procedimiento. Por ejemplo, la voy a plantar. Espera. Vamos a plantar aquí al lado. A ver. Va a ser poco. Va a ser poco. Va a ser poco. Así que lo vamos a hacer doble. Como estaba pensando. Así. Venga. A ver. Así. Así. Y así. Así. Y hacemos un agujero igual que antes ¡Mira! Vale, y ahora cogemos Esta caña de azúcar Y la ponemos Ya voy ya No te preocupes, que te voy a descuartizar Y ahí Esto lo dejamos de vuelta Esto va aquí Me como un pollo Para desayunar Y nos vamos otra vez Para afuera Hola, vaca Vamos a seguir como esta noche Uy, mira Vamos, que estoy muy loco ¡Guaza! Vamos, vamos, vamos A la lona Combatir en hielo es complicado, ¿eh? Pero como soy un boss, no hay problema ¿Dónde puede haber ovejas? Vamos a ver Si yo fuera una oveja ¿Dónde estaría? Si yo fuera una oveja, ¿dónde estaría? Vamos a ver No tengo ni idea No tengo ni idea Pero tiene pinta de que Por el prado, más bien Vamos a ver Si en el prado hay ovejas Eso es una calabaza Que no me vendría nada mal Ahora la cojo Eso es una oveja Sí señor Si es que soy un genio Pensar como una oveja es la clave, chicos Eh, tú, tú, tú ¿De dónde vas? Perfecto Y ven aquí Oveja de los árboles Y te ha tocado A ti Eh, ey, 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 ey Tú, tú, tú Cordera Ostras, una araña ¿Y dónde está la araña, tío? Oigo araña Estoy cogiendo para hacer cuadros Básicamente Que me apetece Hacer cuadros Otra oveja A la lona Y oigo muchos bichos Lo cual es una buena señal Sin duda Vamos a ver Oy, oy, oy Una cueva Vale Magnífico Vamos a ver ¿Qué hay? A la lona Esto es mucho hierro Que me voy a llevar Soy un genio, eh Sí señor Y el calamar silvestre Escucha a su presa A través de la Espesura de la Montaña Creyendo encontrar un buen Bueno Y creyendo tener el ratón Mal configurado Lo configura rápidamente Lo configura rápidamente Y habiendo escuchado a su presa A través de la Tierra de las montañas Hoy va Coño Sí, a través de la Tierra de las montañas Y este me ha Hecho lo que ha querido Joder Venga Más hierro Más hierro Por allá ¿Y de dónde me ha venido este? Si se puede saber Por allá arriba Qué majo Buah, yo venía con la esperanza De encontrarme una Mazmorra Y de mazmorras Nada Una pena Me hubiera venido bien Vamos a ver Qué hay por allá arriba A ver Wow Grandes cantidades De Vaya un agujero Voy a hacerme una cama Primero Vamos a hacer Lo que veníamos a hacer Voy a mirar el tiempo A ver Un momento Vale Ok ¿Lo veis? Dios mío Cuánta gente Tienen que estar ahí abajo Seguro Segurísimo Vamos ¿Qué dices? Quita, quita Me vuelvo a casa corriendo Hacer la cama Nah Venga hombre Pero qué es esto Por favor ¿En qué me he convertido? Por Dios Voy a volver a casa Dice Anda Ay Dios mío Tranquilos Mi subconsciente Está aquí para ayudarnos Para decir Pero qué dices Anda Atontado Y en su lugar Vámonos Para abajo Que es lo que nos gusta A todos ¿Verdad que sí? Yo no tengo miedo Vosotros Tampoco Así que no hay ningún problema Vamos a ver El truco consiste En hacerse una escalera Con la grava Ahí estamos No veo nada Como puede ser normal Ostras macho Qué bien lo he hecho Qué bien Soy un genio De las finanzas Madre mía Así Perfecto Hola 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 ¿Qué es esto? La fiesta de la espuma Venga, venga ¿Y toda esta gente, tío? ¿De dónde? ¿A santo de qué? Qué locura, tío Madre mía Me he puesto Me he puesto morado A ver Pues si es que no hay nada Estaban aquí Haciendo una fiesta No entiendo Pero bueno Ya que estoy Me llevo esto Me como un pollo Vámonos Vámonos Otro pico menos Menos mal que soy un prevenido Un precavido Olé 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 Ya sabéis que significa todo este hierro ¿Verdad? Que mi equipación de hierro Está ya Preparada para ser Expuesta Ya verás Ya lo veréis Ya veréis ya Vamos a ver Y nos volvemos Para casa Voy a coger esto Ya que estamos Que no nos zozobre O sea Además vale Que fuerte Que no zozobre Capitán Y me vuelvo a casa Corriendito Corriendito Esta cueva me ha gustado Quiero venir a más fiestas De la espuma Con los zombies Así que la voy a dejar ahí Tranquilamente Vamos a marcar un poco Donde está Para acordarme Por ejemplo Asin Venga Arreba 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 Antorchaca Hop Y nos vamos a mi casa Y bueno Yo creo que este capítulo Se puede acabar aquí Tranquilamente Si no me equivoco El tiempo está bastante bien ya Así que voy corriendo A mi casa A saltitos Uy me rompo las piernas Ahí está mi casa Así que vamos a dejarlo por hoy Aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Venga Para abajo Y como siempre Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!